Nuestro grupo municipal va a votar a favor de esta iniciativa. Básicamente la compartimos en líneas generales, tanto la parte expositiva como dispositiva y únicamente animar al Gobierno municipal en el ámbito de sus competencias llevar más lejos aquellas cosas que se iniciaron en el mandato anterior, como por ejemplo las políticas de compostaje comunitario o por ejemplo se habla en la parte expositiva de la moción de la puesta en marcha de un sistema de depósito, devolución y retorno de envases. Es un método de reciclaje que nosotros consideramos mejor que el actual y si bien es cierto que es una competencia autonómica, sí que se pueden llegar a acuerdos con galerías comerciales, mercados y demás para instalar este tipo de máquinas. Tuvimos un proyecto piloto en este sentido en el mandato anterior que fue bastante bien acogido por la ciudadanía. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias.